El amor Es un espacio donde no hay lugar, pero otra cosa que no sea un mal, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besarlo yendo el corazón. Es perdonarte y comprenderte yo, el amor es llorar entre un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un humor entre los dos, es perdonarte y comprenderte yo. El amor es una boca con saboraña, es una lluvia en la tarde, es un maravastarador. El amor es un espacio donde no hay lugar, pero otra cosa que no sea un mal, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, bonito el corazón, es perdonarte y comprenderte yo. El amor es llorar. El amor es soñar, oyendo una canción, el amor es llorar. El amor es soñar, el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es soñar, oyendo una canción, el amor es llorar. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarte y comprenderte yo. El amor es soñar, oyendo una canción, el amor es llorar. El amor es llorar. Gracias.